creo que pinta para hacer el mejor partido de la fecha agregando lo que has dicho de una previa de una hora 45 minutos correcto, entonces está claro entonces el día domingo tú arrancas a las 11 y media de la mañana con Jaime Guerrero claro, con Jaime y con Ramiro en campo hay algunas actividades que se instala hacer algunas activaciones a partir de las 11 de la mañana cuando la gente va ingresando al estadio tengo entendido, como no han tenido tarde celeste van a hacer también una presentación de su plantel el día domingo ah, que bueno, listo ¿y qué esperamos de este Cristal Manuel? ¿en qué te basas para decir que podría ser el partido de la fecha? por el significado, por las plantillas que tienen ambos Alberto creo que Cristal tiene un potencial y es un candidato a ser campeón en el año es un equipo que juega bien con la pelota que se vincula bien y el otro día, justamente en la tribuna contigo cuando hablamos a la introducción del programa de Melgar dijimos que Melgar y Municipal eran los equipos que con el balón o un balón me habían agradado más son estéticos te cuento que Cristal probablemente haga dos cambios en su plantilla titular y quizás Melgar mantenga el mismo equipo correcto, ¿y cuáles serían los cambios en la plantilla de Cristal? en el arco, con esta idea de alternar a Duarte y Solís que pasó también recuerda tú que la temporada pasada en el primer torneo Roberto alternaba a Solís y a Duarte con lo cual puede haber esa alternancia de arqueros y que el domingo sea Duarte y titular en lugar de Solís y la segunda todavía me parece que está en duda si sale Sosa de la plantilla titular para que ingrese Fernando Pacheco que creo que de los cuatro cambios que hizo Mosquera en un mismo instante fue el jugador más desequilibrante que tuvo Cristal en el uno contra uno entonces me parece que si se da esos cambios Alberto Cristal podría volver al 4-3-3 con Duarte en el arco, con Lora Canal exclusivo de Movistar TV